Comenzamos con la aprobación del acta de la comisión plenaria celebrada el 5 de junio del 2017. Si no hay ninguna observación, pasamos directamente a su votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? No hay ningún voto en contra. Queda aprobada. El punto número dos es la modificación de los representantes del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Consejo Sectorial de Juventud. Se da cuenta de esta modificación en el Consejo Sectorial. El punto número tres es la interpelación presentada por Unión por Leganés a don Pedro Atienza para que explique las razones por las que no se celebran las sesiones plenarias correspondientes a la Junta Municipal de Distrito de Zarzaquemada, donde pueden participar los ciudadanos. Tiene la palabra el proponente, el señor Delgado. Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer que esta sesión, esta comisión plenaria, pueda ser abierta al público y retransmitida. No pasa nada, no se cae el ayuntamiento. Por lo que veo, no provoca ningún maremoto ni terremoto en la ciudad. Y vamos a tener un ejercicio de transparencia en esta comisión plenaria, que esperemos que se extienda. Este maligno virus pueda también ser transmitido a otras comisiones, como las de urbanismo, la de régimen jurídico y hacienda, y los vecinos también puedan asistir a estas sesiones, poderlas ver bien en directo o bien porque se retransmitan y se graben al respecto. Esta interpelación es muy sencilla, porque reitera una ya planteada el mes pasado. En aquella ocasión, el señor Pedro Atienza, presidente de la Junta de Distrito de Zarzaquemada, se comprometió, delante de los vecinos, a celebrar esa misma semana una Junta de Distrito de Zarzaquemada. Esa Junta de Distrito de Zarzaquemada, según mandato de la propia estructura de esa Junta de Distrito, que así se aprobó al principio del mandato municipal, se iba a celebrar al menos cada mes o dos meses. Ha estado cerca de un año y no se celebra ninguna de esas sesiones. El señor Atienza se comprometió, delante de ellos, a que esa misma semana sería convocada. Ha pasado no una semana, ni dos, ni tres, ni cuatro, más de un mes, y esa sesión y esa Junta de Distrito de Zarzaquemada no ha sido convocada. Me consta que una de las excusas que nos dirá el señor Atienza a continuación es que, por cuestiones de recursos humanos, no hay posibilidad de una secretaria o un secretario que pueda levantar acta de los acuerdos que se adopten o de hacer esa función en las juntas de distrito. Pero, sinceramente, señor Atienza, si el hombre ha podido ir a la luna, dudo mucho que no pueda tener a un hombre o a una mujer que pueda encargarse de ser secretario o secretaria de las juntas de distrito. Y no me parece eso una excusa razonable cuando hay 1.500 trabajadores municipales o cuando este mismo 12 de julio se va a celebrar una comisión de investigación y vamos a tener a un funcionario municipal llevando a cabo esas tareas de secretario. Yo, señora Atienza, me gustaría un compromiso en firme, algo real, algo creíble, no una vez otro compromiso de cara a la galería que no se cumple. Y por qué en este ayuntamiento, no solamente usted, porque no es culpa suya, no se están celebrando desde hace meses las juntas de distrito. Si no hay personal para ello, pues que se habilite, que se acondicione, que se decrete o lo que sea preciso, porque no es normal que una ciudad de 200.000 habitantes lleve una junta de distrito como es la Zarta Quemada, que engloba a cerca de 60.000 vecinos de Leganés sin ninguna junta de distrito, a pesar de que hay puntos y contenidos para llevarlo a cabo y compromiso suyo, o la Junta de Distrito de San Icasio, que también lleva muchos meses sin convocarse, a pesar de que también lleva ya guardadas ahí en el furgón de cola un montón de iniciativas y compromisos. Yo le agradecería, señora Atienza, en su primera intervención, que ya no tanto nos excusara por qué no cumplió con su compromiso con los vecinos, sino que nos dijera qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a hacer en las próximas fechas para que podamos tener esa primera Junta de Distrito después de casi o más de un año. Gracias. Tiene la palabra el señor Atienza. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Pues brevemente, porque usted no solamente ha hecho la pregunta, sino también la respuesta. Efectivamente, no es excusa, es una realidad, y es que actualmente no tenemos habilitado que pueda llevar la secretaría de esas juntas municipales de distrito, como usted ha dicho, no solamente la de la Zarta Quemada, sino también la de Fortuna y San Icasio. Yo lo único que puedo hacer es, en cuanto se solventen esos problemas y se habilite al personal, al efecto, no esperaré ni siquiera la sesión ordinaria, sino que la convocaré con carácter extraordinario. Señor Delgado. Como ya intuíamos, la excusa iba a ser peregrina y absolutamente falsa. Como usted bien sabe, señora Atienza, no me puedo creer que una ciudad de 200.000 habitantes que maneja 160 millones de euros de presupuesto no pueda celebrar la Junta de Distrito porque dice usted que no hay habilitados o personal. Eso es falso. Cuando la señora Ester Ibáñez, que es la secretaria general accidental, no puede, porque esté de vacaciones o esté enferma, hay siempre un trabajador de esta casa que desempeña esa función. Eso podría perfectamente también serlo para la Junta de Distrito. La misma persona que, por ejemplo, ha estado llevando a cabo las funciones de secretaría general accidental cuando ha estado la señora Ibáñez de baja o de vacaciones. ¿Por qué no se habilita? ¿Por qué no se hace? No, no es un problema de falta de personal, es un problema de falta de voluntad política de querer llevar a cabo las juntas de distrito. Esa es la verdadera razón. Porque si la razón que me está usted diciendo es que una ciudad con 1.500 trabajadores municipales con 160 millones de euros de presupuesto no puede celebrar Junta de Distrito porque le falta personal, es para echar el cierre a este ayuntamiento y que usted sea el primero en dimitir, porque no es capaz de organizar un ayuntamiento y de que una cosa fundamental es la participación ciudadana, como son las juntas de distrito, se celebre. Señora Tienza, yo no sé si usted comparte la opinión del asesor de Parques y Jardines, que considera que las asociaciones de vecinos son grupos de perroflautas y quizás es el motivo que está detrás de que no se celebren las juntas de distrito. A lo mejor usted considera a los de la asociación de vecinos de Zaza Quedada también unos dirigentes perroflautas que no merecen que sean convocados a una junta de distrito o los vecinos de la junta de distrito de San Icasio. Aquí no está el señor Luis Martín de la Sierra para hablarlo. Lamento que tengan que cargar en sus espaldas responsabilidades que también sean de otro concejal. Pero, sinceramente, señora Tienza, no es creíble su argumento. Lleva usted, antes de que faltaran funcionarios, sin convocar la junta de distrito. Eso ha sido una excusa sobrevenida y, además, falsa, falaz. Aquí se han estado celebrando y se van a celebrar plenos y comisiones de investigación porque se van a nombrar o decretar al funcionario habilitado o no habilitado que corresponda. No es necesario un habilitado para que tenga esas sesiones. Y usted lo sabe perfectamente. Aquí ha habido labores de accidental, tanto en intervención como en secretaría, que no son habilitados nacionales. Pero ocupan ese puesto porque están de vacaciones el titular o está de baja o por lo que sea. Por lo tanto, yo, sinceramente, en su segunda intervención, señora Tienza, lo que le diría es que usted, que además es concejal de Hacienda, arbitre las medidas que sean correspondientes, hable con el alcalde, que es el responsable de recursos humanos, y se celebre la obligación, una de las obligaciones básicas de este ayuntamiento, que es celebrar sus juntas de distrito. Y, en este caso, la suya, la de zarza quemada. Que usted se comprometió delante de una decena de vecinos que estaban aquí presentes a que esa misma semana se iba a convocar. Y esos problemas supuestos de personal ya existían en esa semana. Usted, si es un hombre de palabra, y espero que usted lo sea, tendría que decir ahora mismo cuándo va a celebrar la junta de distrito y que ponga ya en marcha el orden del día que, desde hace ya muchos meses, están esperando, entre ellos, la asociación de vecinos de zarza quemada. Nada más. Gracias. Señora Tienza. Bueno, a lo último, el día que se habilite a un funcionario para que ejerza de secretario, al día siguiente estoy convocando una sesión extraordinaria de la Junta Municipal de Distrito. Segundo, no recuerdo ni un solo punto de ningún grupo político para poder sustanciar en las juntas de distrito. Ese es el motivo por el que no se han celebrado las juntas de distrito. Ni un solo punto de ningún grupo político, el suyo incluido. Y tercero, a lo mejor hay que recordar a todos y a todas, ya que estas sesiones son abiertas, de por qué se va o abandona el ayuntamiento el secretario general de Pleno. Porque es que parece como que aquí no ha pasado nada. Y yo recuerdo perfectamente cómo usted acusó de corrupción al secretario general de Pleno. Y se fue, efectivamente, y se fue. ¿Por la acusión? No ha habido ninguna alusión. No ha habido ninguna alusión. Yo no he dicho eso. Termines, señora Cienza, por favor. Yo no he dicho eso. No ha habido ninguna alusión. Y todavía sigo en el turno de la palabra, que son dos minutos y medio, si mal no me confundo. Es decir, a lo mejor, si usted no acusara a los funcionarios de este ayuntamiento, las cosas irían mejor y el ayuntamiento funcionaría de una manera normal. Es usted el problema y no la solución. Un minuto, señor Delgado, por favor. Usted es un mentiroso y miente como un bellaco. El señor Pedro Bocos solicitó el dejar de ser secretario general del Ayuntamiento de Leganés mucho antes del conflicto o del intercambio de palabras que haya tenido yo con el señor Pedro Bocos. Mucho antes. Así que usted miente deliberadamente y está usted siendo un bellaco y comportándose de una manera bellaca, a sabiendas de que el señor Pedro Bocos llevaba muchos meses, por no decir años, deseando irse del Ayuntamiento de Leganés. Y el motivo del que quiera irse del Ayuntamiento de Leganés, contéstelo, pregúnteselo usted a él. Pero no es del conflicto que pudiera tener conmigo, que fue muy posterior a su solicitud de dejar de ser secretario general del Ayuntamiento. Así que esas insinuaciones y esas falsedades, guárdeselas a usted, salvo que quiera usted tener que responder ante un tribunal. Tengo yo también un minuto, evidentemente, según el reglamento orgánico municipal. Vamos a ver, yo en ningún momento he dicho que esa sea la causa, sino he relatado a los ciudadanos, a los vecinos y a las vecinas cuáles son el relato de los hechos. Y usted acusó de corrupción y poco después el señor Pedro Bocos se fue. Este es un ejemplo de por qué quizás ningún funcionario quiere hacerse cargo de una secretaría de un órgano colegiado formado por los grupos políticos. Porque ustedes lo que acostumbran es a mirar hacia todos los lados, perdón, a disparar hacia todos los lados. Y quizás sea ese el motivo de por qué ningún funcionario se quiere hacer cargo de las secretarías de las juntas de distrito. Pasamos al siguiente punto del orden del día. ¿Termina el señor Delgado? No tiene. Sí, eso es. Es un minuto para el aludido y un minuto para el aludido. Un momento, por favor. Señor Atienza y señor Delgado, por favor, guarden silencio. Señor Atienza, por favor. Señor Atienza. A ver si nos acabamos los oídos. Ya, ya, ya. Por decreta, ¿no? Sí, ya han tenido las intervenciones. Las intervenciones habían terminado y era simplemente por la alusión que había hecho el señor Atienza al señor Delgado. Por lo tanto, este punto queda cerrado. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la inscripción y variación de asociaciones en el registro municipal. Pasamos directamente a su votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? No habiendo urgencias, queda levantada la sesión. Muchas gracias. Señora Presidenta, dado que no hay un punto de ruego sin preguntas, me gustaría pedir si se pudiese añadir para hacer una pregunta. No está incluido en el orden del día. Podían haberla registrado en la Secretaría del Pleno antes de la convocatoria de estas comisiones plenarias. Ruego que se hagan tiempo y forma para que pueda verse, que no hay ningún problema para que se vean en tiempo y forma en esta comisión plenaria. Gracias. Se levanta la sesión. Gracias.